Olvida la corazón Ya no la quieras No supo entender tu amor Fue traicionera La vida la destrozó Por el pecado No supo ser buena No vale la pena Que no tiene valor Ya no te acuerdes Corazón Que la quisiste alguna vez Porque hay mujeres que son como ella No más te desprecian Que no tienen valor Porque hay mujeres que son como ella No más te desprecian Que no tienen valor Olvida la corazón Olvida la corazón Ya no la quieras Ya no la quieras No supo entender tu amor Fue traicionera La vida la destrozó Por el pecado No supo ser buena No supo ser buena No vale la pena Y no tiene valor Y no tiene valor Te desprecian Y no tienen valor Música 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 Gracias por ver el video